¡Hola a todos Nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy os traigo un remake de una teoría en donde hablo sobre el siglo vacío, el poder de Im y el origen de los árboles Adán y Eva. Es una teoría mejor estructurada y con más información que podéis considerar como parte de mi teoría general. Espero que os guste. En One Piece, el concepto de sol y luz están muy vinculados al siglo vacío. Hemos visto como Im ha sido capaz de destruir toda una isla con algún tipo de arma misteriosa basada en la luz. Y esto puede ser la clave para conectar algunos de los grandes misterios de este manga, como son los árboles Adán y Eva. Pero, ¿qué tienen que ver estos árboles con Im y el siglo vacío? Pues, ya veréis. Oda nos está dando muchos detalles sobre el siglo vacío en este nuevo arco donde Vegapunk es el protagonista indiscutible. En el capítulo 1065, Lilith nos dice lo siguiente. La fuente de energía de la isla es el fuego. El fuego puede convertirse en cualquier forma de energía. He estado investigando todo tipo de recursos que se pueda usar. Pero, si algo como una llama inextinguible existiera en este mundo, seríamos capaces de crear un sol. Luego Shaka nos cuenta que hace 900 años existió una civilización avanzada, la cual ya contaba con los avances científicos que podemos ver en Egghead. Es decir, se trataba de un reino futurista. Más adelante Vegapunk nos confirma algo que podemos asociar a esa llama inextinguible. Es decir, existe una fuente de energía misteriosa prácticamente infinita que envuelve todo el mundo y que el Gran Reino era capaz de aprovechar. Teniendo en cuenta que Oda no da ningún dato al azar, si unimos estos comentarios podemos intuir que ese Gran Reino futurista tenía la tecnología y los recursos para crear una especie de sol artificial. Es decir, al que se refería Oda con las palabras de Lilith. El Gran Reino nació de la unión de diferentes razas, las cuales aportaron su tecnología para prosperar. Crearon una civilización futurista, donde la ciencia y tecnología estaban al alcance de todos, derribando las barreras de clases sociales y los poderes establecidos en el mundo. Pero, claro, esto no les hizo ninguna gracia a los bien posicionados de otros reinos. Estos iban a perder sus privilegios con respecto al resto. Y todo por culpa de unas razas invasoras, entre comillas. Estos reinos envidiosos se unieron para derrotar al Reino Antiguo. No sabemos cómo lo consiguieron, ya que claramente estaban en desventaja frente a una ciencia y tecnología más avanzada. La opción más viable es que dentro del Reino Antiguo hubiera un traidor. Y este, por supuesto, debe ser Im. Este fue quien acabó reuniendo a todos los enemigos, y ayudándoles a conseguir la victoria a cambio de ser quien los liderara. Así se creó el gobierno mundial, liderado por Im desde las sombras. Este se dedicó a borrar toda la información sobre ese reino y dejando al mundo estancado, sin la tecnología de aquella civilización. Pero, obviamente, Im no fue tonto. Se apoderó de una de las grandes armas del Gran Reino. Es decir, ese sol artificial que antes os mencioné. Ese sol podría ser lo que se encontraba encima de Ennis Lobby. Un lugar conocido como la Isla Sin Noche. Siempre es de día. Y esto no tiene ningún sentido porque cuando por sus alrededores es de noche, por ejemplo, en Water 7 que está cerca, obviamente el sol original se encuentra en la otra cara del planeta. Lo que quiere decir que arriba de Ennis Lobby hay otro sol aportando esa luz para que siga siendo de día. Pero, ¿para qué le serviría este sol a Im? Pues podría ser utilizado como arma. No sé si el arma sería directamente el propio sol o este serviría como fuente de energía para utilizar la verdadera arma. Pero está claro que se necesitaría algo de este calibre para poder provocar la destrucción de Lulusia, en la que vimos que algo desde el cielo realizó decenas de disparos de luz. Sin embargo, ese sol antiguamente estaba ubicado en otro lugar. Estaba en posesión del Reino Antiguo. Tenemos cuatro pistas que nos hacen pensar que el Reino Antiguo o alguno de sus aliados como los Lunarian se situaban arriba de la Red Line donde ahora se encuentra a Mary Joyce. Pista número 1. Shaka dijo, En el siglo vacío hubo una guerra entre cierto reino que contaba con una civilización avanzada y 20 reinos, donde una vez ganada la batalla, los 20 reinos establecieron lo que hoy conocemos como gobierno mundial. Además, se aseguraron de que todo vestigio de ese reino fuera eliminado de la historia sin dejar rastro. Con este comentario de Shaka, donde una vez ganada la batalla, los 20 reinos establecieron el gobierno mundial, aparte de ser algo conceptual, todo parece indicar que también se refiere al lugar físico donde estos 20 reinos destruyeron a esa gran civilización. Es decir, ese gran reino se encontraba donde ahora está construida la sede del gobierno mundial. Pista número 2. Vimos a Aim bajando a un sótano congelado, el cual parecía parte de las ruinas de ese antiguo reino, ya que allí se encontraba un sombrero de paja muy sospechoso en una especie de altar, y también un símbolo que ya hemos visto en varias ocasiones. Este símbolo definitivamente tiene que significar algo relacionado con el siglo vacío, ya que también lo tenía en su vestimenta el gigante ancestral Oth. Aún no conocemos bien el origen de esta raza, pero sabemos que el cadáver de Oth fue recuperado por Moria para crear su zombie número 900. Estoy segurísimo que aquí, este número 900 es una pista que Oda nos estaba dejando caer y que guarda relación con el siglo vacío de hace 900 años, y por lo tanto, ese símbolo que ya hemos visto en algunas ocasiones también está relacionado. Pista número 3. En un recuerdo de Marco hablando con Shirohige, este dice que hace mucho tiempo existió un país conocido como una tierra de dioses, y se situaba sobre lo alto de la Red Line, antes de que existiera a Mary Joyce. Todo esto lo conocemos mientras Marco mira al misterioso personaje de raza Lunarian, King. Por lo tanto, como mínimo, ya sabemos que tanto los Lunarian como los gigantes ancestrales guardan relación con ese gran reino. Cuarta pista. Hemos descubierto que en Egghead, los científicos han custodiado un robot que fue creado hace 900 años y que recuerda mucho a estos gigantes ancestrales. Lo más curioso es que este robot atacó a Mary Joyce hace 200 años, sin que supuestamente nadie supiera cómo llegó hasta allí ni con qué propósito. Nadie pudo dañar a este robot durante su ataque. Sin embargo, se quedó sin energía al cabo del tiempo. Gracias a esto, los científicos pudieron investigarlo. Oda nos plantea la cuestión sobre la misteriosa procedencia de dicho robot. Frank insinúa que el robot fue capaz de escalar la Red Line, y Shaka le responde diciendo que es lo más probable. Y conociendo ya a Oda, esto es de nuevo una de las suyas. Esto es un típico troleo suyo. Este robot no escaló la Red Line porque ya se encontraba allí arriba. Por eso nadie lo detectó antes mientras subía la Red Line, ni saben de dónde vino. Este robot se encontraba bajo Mary Joyce, en las ruinas del Reino Antiguo a las que muy pocas personas tienen acceso. Quizás solo Im y el Gorosei. Por alguna razón, este robot despertó y se puso de nuevo a atacar a sus enemigos para continuar con la guerra que se libró en el siglo vacío allí. Pero lógicamente, ya apenas le quedaba energía, por lo que finalmente se paró. Como hemos dicho, antiguamente se encontraba sobre el Gran Reino un sol artificial creado por ellos, situado arriba de la Red Line. Y es posible que tengamos un dato que refleja este hecho. Me refiero al árbol Eva, conocido como el árbol de la luz solar. Este árbol es el que transfiere a través de sus raíces la luz solar hasta el fondo del océano. Y de esta forma, los Yojin pueden disponer de luz en el reino. Como digo, hay un detalle muy curioso que nos conecta a todo esto. El rey Neptun nos dijo que el árbol Eva es como el jefe de los Yarukiman Mangrove del archipelago Shabondi. Árboles cuyas raíces también llegan hasta el fondo del océano. Y que también podemos ver pegados a la Red Line. Es decir, Eva, el árbol de la luz solar, es un árbol igual que los de Shabondi, pero mucho más grande. Y la razón puede deberse a que como se encontraba directamente bajo ese sol del Gran Reino, creció muchísimo más, atravesando toda la Red Line. Por lo tanto, ese sol fue el origen del árbol Eva. Pero, ¿y si os cuento que en cierto sentido también fue el origen del árbol Adán? Cuando se mencionó el árbol Eva, Usopp se preguntó si tenía algún tipo de conexión con el árbol Adán debido a sus nombres. Básicamente esto era una pista de oda de que efectivamente sí, tienen una conexión. Y como digo, esta conexión es aquel sol del cual Im se apoderó. Pero para que lo entendáis, primero tenéis que conocer la información que tenemos del árbol Adán. En el capítulo 431, Frankie explicó la historia de un árbol. Una vez, hace mucho tiempo, se libró una guerra sin fin en una isla. Muchas personas murieron, y la isla fue destruida por una lluvia de balas quedando en ruinas. Sin embargo, la gente regresó para reconstruir una nueva nación cerca de un árbol gigante, el único que permaneció intacto, y fue llamado Adán. Obviamente se refieren a Elbaf, país que se encuentra en una isla llamada Warland, es decir, Tierra de la Guerra, por lo que conecta con la historia que os he contado antes de aquella guerra sin fin. En la imagen que tenemos de la costa de Elbaf, efectivamente, podemos apreciar un tronco gigantesco, el cual está clarísimo que es el árbol Adán. Sin embargo, si miramos con atención, podemos ver más troncos gigantes. Esto tiene sentido. En la historia que Frankie contó, se decía que en dicha isla había más árboles, pero tras la guerra solo quedó intacto uno. Los demás están destruidos, y lo que vemos son sus restos. Como digo, el árbol Adán también tiene una conexión con este sol artificial que le arrebató al Gran Reino, un suceso a partir del cual nació dicho árbol entre comillas, es decir, a partir del cual nombraron a ese árbol como Árbol del Tesoro Adán, y fundaron el Reino de Elbaf junto a él. No sé si ya os habéis dado cuenta, pero cuando Frankie contó esa historia sobre que en dicha isla se libró una gran guerra, mencionó un dato muy importante. Muchas personas murieron, y la isla fue destruida por una lluvia de balas quedando en ruinas. ¿No recuerda esto a algo? ¿Una lluvia de balas? ¿No será que esa lluvia de balas en realidad se trataba de lo mismo que destruyó la isla de Lulusia? Un arma que disparó una lluvia de al menos 16 balas de luz, utilizando la fuente de energía avanzada de aquella época, es decir, aquel sol. Este ataque por parte de Im fue lo que puso fin a esa larga guerra en una isla casi impenetrable. Sin embargo, un árbol sobrevivió. Esto pudo ser suerte, que entre tantos árboles, justamente no hubo ningún impacto cerca de éste. Aunque también puede ser que de alguna manera, los gigantes aliados protegieron ese árbol a costa de sus vidas y de la destrucción de su civilización. Esto recuerda mucho a lo que también ocurrió en Sandora, otro de los aliados del Gran Reino. Una ciudad que fue destruida a causa de una larga lucha por proteger un tesoro, la campana dorada que contenía el poneglyph. Quizás el árbol del tesoro Adán fue llamado así porque también allí protegían un tesoro, es decir, como mínimo otro poneglyph. Estos aliados del Gran Reino también cumplieron su promesa de proteger la verdad para que 900 años después pudiera ser expuesta al mundo. Y todo gracias a una persona que será el nuevo Joy Boy, un chico que representa la leyenda del dios del sol. Y hasta aquí llega la teoría. Si os ha gustado, dadle a like y comentad vuestras opiniones. Además, es de mi agrado informarles que ya se está editando la siguiente parte de la teoría general, en donde conoceréis absolutamente toda la verdad sobre las armas ancestrales, incluido Urano, y cuál es su verdadero propósito. Va a ser una de las mejores teorías de todo mi canal, a la par con la de las frutas del diablo y la de la ubicación de Laugh Tale, os lo aseguro, así que suscribíos al canal para que no os la perdáis. Un saludo y nos vemos pronto.